Aplausos 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 Bueno, yo también quiero decir algo Aplausos 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 Felicidades a vosotros por estar aquí Felicidades a gusto Es capaz de que esto suene, tengo un placer de haber traído las primeras maquetas que suenan aquí y que el sonido es extraordinario, inomenal, por fin tenemos un local en vivo maravilloso, felicidades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.